Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88, en esta ocasión les estoy trayendo un gameplay de Black Ops 3, esto es Team Deathmatch en el mapa de EVAC, y estoy usando la M8, es bien raro porque yo casi nunca la uso, es buena, es buena pero casi nunca la uso, no sé por qué, por siempre estar usando la shotgun y la cuda que me enfadé con ella desde hace un tiempo atrás, que la uso bastante, en este gameplay estoy jugando con Sandman, con Kido, con Luis, un saludo para todos ellos, y si escuchan ruido de fondo, voy a tratar de poner, tenerles una musiquita ya sonando de fondo, porque estoy grabando esto de día, y como bien saben los carros no me ayudan muchas veces, así que a mi me gusta que mis videos queden lo mejor posible, siempre he sido bien cuidadoso con esas cosas, Pero, no puedo controlar los carros, no puedo bloquear la calle para poder hacer mis videos si pudiera lo hacía, pero nada, yo sé que entraron a este video mayormente por lo que dicen los caps lock, el giveaway, que va a dar Framer en giveaway, porque Framer nunca hace giveaways, eso es bien raro, Y una vez, hace un tiempito atrás, alguien me mencionó eso, que cuando, si tenía planificado hacer giveaways y cosas así, yo no soy persona de estar haciendo giveaways, a mi me gusta mayormente que la gente que está en mi canal, esté en mi canal porque les gusta el contenido, yo sé que los giveaways son una buena manera de mantener el público pendiente, ganar suscriptores, ganar views, pero yo no lo hago con ese fin, ¿Verdad? Cuando hago un giveaway es porque tengo algo que puedo regalar y lo regalo, simplemente por eso, así que el punto, bueno, ahora estoy aprovechando de hacer el giveaway y con un propósito, ¿verdad? Así que, bueno, les voy a dejar saber lo que tienen que hacer para poder participar en el giveaway, el giveaway, me disculpan los que solamente juegan en consola, el giveaway va a ser de unos juegos de PC, exclusivamente de PC, fueron los que conseguí, yo sé que pues la mayoría de ustedes juegan en consola, ¿verdad? Pero no, no tengo juegos para consola para hacer un giveaway, por lo menos ahora mismo, maybe si en algún momento consigo algo, pues sí, haré un giveaway con juegos de consola, pero por el momento, pues los juegos que voy a dar en giveaway van a ser juegos de, exclusivamente para PC Así que, bienvenido a los likes, bienvenido a los views, bienvenido a los comments, pero saben que si ustedes no tienen una PC para jugar el juego, porque aunque estos juegos yo creo que pueden correr en casi cualquier PC, so, pueden tener este, pueden participar en el giveaway, pero pues recuerden que tienen que tener una cuenta en Steam Para poder darle redeem a los códigos que le voy a dar a la persona que gana el giveaway, son 5 juegos, no voy a mencionar que juegos son, porque a mi siempre me ha gustado la sorpresa Y si a ustedes no les gustan, pues, mala suya, es broma, no, pero en verdad no voy a, no voy a dar este, no voy a decir que juegos son, no les voy a decir que son juegos espectaculares todos, porque la verdad es que no Hay como dos o tres de esos juegos que son, dependiendo que estilo de juego te gusten, pues puede que no sean tan buenos, hay dos de ellos que a mi si me encantan esos dos juegos Son juegos que tuvieron un montón de ventas, son conocidos, no esperen, no esperen, como les digo, no esperen un megajuego que ahora mismo cueste 60 pesos, no es un juego nuevo No son juegos nuevos, son juegos que ya llevan un tiempito, pero son juegos buenos, si no los han jugado, o maybe si los jugaron, pues los consideran buenos Si ustedes ya lo tienen, de casualidad, y se ganan el giveaway, y quieren ser tan bondadosos que me dicen, mira, ya yo tengo ese juego, dale el código a otra persona O ustedes quieren darle el código a otra persona, pues, súper, súper bien Como les dije, son cinco juegos, tienen que tener su cuenta de Steam ¿Qué tienen que hacer para participar del concurso, verdad? Para poder ganar el giveaway Es sencillo, solo estoy pidiendo cinco cosas Cinco cosas que se resumen como en dos, básicamente Dos likes Que le hayan dado like a mi página de Framer, al fanpage, que está en la descripción de este video Que le den like, o le hayan dado like a la página de Gaming Puerto Rico Que también va a estar en la descripción de este video Es bien importante que pasen por el canal, hay un montón de youtubers subiendo videos a ese canal Es verdad, está súper variado, pasen por el canal de Gaming Puerto Rico Nada, darle like a esos dos fanpage, a Framer y a Gaming Puerto Rico La segunda cosa, estar suscrito a esos dos mismos canales Si estás viendo este video, es probable que ya estés suscrito a mi canal Y también es bien probable que te hayas suscrito a Gaming Puerto Rico Si no te has suscrito a Gaming Puerto Rico todavía, o a este canal Llegaste a este video porque alguien le dio share o lo que sea Pues suscríbete a los dos canales Yo voy a verificar la gente que están participando El que gane, ¿verdad? Mayormente El que gane, yo voy a verificar que estés suscrito a los dos canales Así que eso es importante Y la última cosa que tienen que hacer Es dejar un comment en el video Si no dejas un comment, es imposible Meterte en la participación del giveaway So, recuerda dejar un comment diciendo Yo quiero los juegos, quiero participar Algo que diga, ok, yo quiero Si me dejas un, bueno Anyway, si me dejas un comment los voy a poner a participar Pero que me indiques en el comment que quieres participar del giveaway Escríbeme eso mismo, quiero participar Quiero participar Si no me escriben quiero participar Yo entiendo que dejaron un comment apoyando el video Pero es que no tienen cuenta de Steam o no tienen una PC para jugar Y está cayendo la lluvia, no sé si la están escuchando Hoy es un día de tormentas deliciosas Que es la que hay corillo Yo estoy aquí metido en la cama Bueno, seguimos Ya saben, tienen que dejarme en los comments Yo quiero participar o quiero participar del giveaway Algo que me dé entender a mí Obviamente que tienen una cuenta de Steam Tienen una PC para poder jugar Y que quieren participar del giveaway Eso sería todo lo que tienen que hacer Obviamente voy a estar tirando el sorteo En un próximo video Le voy a dar como máximo una semana Dependiendo que tanta gente esté participando Y estén comentando, ¿verdad? Pero máximo una semana So, maybe para el, hoy es lunes Maybe para el fin de semana O para ya el próximo lunes máximo Ya debe estar saliendo el video del ganador del giveaway Yo me voy a contactar con el que gane Y esa persona que gane Me tiene que enviar su cuenta de Steam Para yo corroborar que tienen una cuenta de Steam Que pueden darle redeem a los juegos Porque si lo están haciendo por llevarse a los juegos Pero en verdad no pueden usarlos Pues es un poco injusto para las personas Que sí pueden, que podrían jugarlo Y no se los están ganando Porque otra persona está participando Y no puede, no puede jugarlo So, voy a corroborar todas esas cositas Pero de verdad Denle like al video, denle share Compártanlo Y si esto va bien Si veo que tiene buena acogida Pues maybe sigo haciendo giveaways Porque nunca está de más A mí me gusta dar Y les puedo dar todo Todo lo que ustedes quieran Así que nada, tripeando Se cuidan mucho Espero que les haya gustado este video La idea del giveaway Nada, espero que les haya gustado El gameplay y el comentario Se cuidan mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!